saludos miles de gatos callejeros ya han muerto en la isla mediterránea de chipre a causa de una nueva variante del coronavirus animal ahora aumenta la preocupación de que este coronavirus felino se propague fuera de la isla mediterránea en esta sección de acubierto el digo que algo queda enemigo de la desinformación hablaremos brevemente sobre este texto desde el principio de este año 2023 miles de gatos han muerto en chipre a causa de una mutación agresiva del coronavirus animal gran bretaña también ha notificado ya sus primeros casos importados ahora aumenta la inquietud de que la nueva variante de coronavirus pueda extenderse a otras partes del mundo siempre es considerada la isla de los gatos porque en esta isla mediterránea hay un número especialmente grande de gatos callejeros ordinariamente ejemplares individuales de estos gatos son transportados a otras partes de europa donde se le encuentra un hogar una práctica común en esa parte del mundo los investigadores informan que muchos gatos son portadores del llamado coronavirus felinos la mayoría de ellos no enferma o solo muestran si acaso algunos síntomas leves ahora bien cuando se produce una mutación del virus y al coronavirus felino desencadena la peritonitis infección una infecciosa felina se puede producir una peritonitis grave entonces aparecen síntomas típicos como vómitos y diarrea pérdida de peso fiebre problemas respiratorios o inflamación ocular si no se trata suele ser mortal la peritonitis infecciosa felina no se transmite a los humanos tampoco se conoce transmisión del virus a otras mascotas por el contrario los gatos pueden infectarse con el color humano pero no lo transmite lo cierto es que el coronavirus no deja de sorprendernos y debemos estar vigilantes de las informaciones sobre el tema gracias por su atención y visto lo visto de lo que a lo que le invitamos darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo vídeo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!